Hola, ¿qué tal? Les habla Robinson Giraldo del área de Gestión del Conocimiento. Hoy tengo como propósito conversarles a los responsables en salud y nutrición y coordinadores locales acerca de lo que es una lección aprendida. Cómo se documentan las experiencias positivas o negativas y cuáles son los alcances de la misma en la mejora de las prácticas relacionadas con los procesos que se administran desde las bibliotecas nueve itinerantes. Antes de entrar en detalle, quiero reconocer el esfuerzo y la voluntad que han puesto en el proceso de documentación con respecto al tema de valoración nutricional y entrega de cumplimiento. Deseo que este sea el momento para identificar qué oportunidades hay para la mejora, qué posibiliten el avanzar hacia el reconocimiento de su práctica tácita que está en su cabeza y no en el papel y cómo hacerla explícita para transferir ese saber de esas experiencias y las formas de hacer y abordar la valoración nutricional y entrega de complementos en adelante. ¿Qué es entonces una lección aprendida? Es un aprendizaje que identificamos a partir de una experiencia positiva o negativa como ya lo habíamos nombrado anteriormente relacionada con el proceso de las prácticas que hacemos. La lección aprendida se valora desde la ganancia que obtenemos para tomar decisiones acertadas, solucionar problemas de forma más rápida en la próxima experiencia, mejorar y reconocernos como sujetos de una práctica para observar cuáles son los efectos de esto sobre las personas que intencionamos la visibilidad de unos aprendizajes significativos. Esto es un ejemplo de lo que es una lección aprendida. A un profesional de asistencia técnica en salud y nutrición, por su conocimiento y competencias, le han solicitado que viaje al municipio de Quibdó, en el departamento de Chocó, orientar un taller a los responsables en salud y nutrición de la regional sobre estrategias metodológicas de juego para abordar prácticas de hábitos de vida saludable desde la metodología de naves. Una vez esté desarrollando el taller y después de que lo culmine, emergen las siguientes preguntas. ¿Qué de la planeación del taller en cuanto a la metodología le funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué de esto replicaría en otro taller? ¿Qué ajustaría? ¿Qué tanto se reconocieron y se dieron leer los participantes en lo que se les propuso? Cuando el tallerista se piensa en estos y otros aspectos y toma decisiones, está estableciendo un aprendizaje, es decir, una lección aprendida. El tallerista debe de observar, de observarse a sí mismo, cómo llevaba a cabo el taller, qué actitudes y aptitudes fueron las que hicieron posible el que lo que se propuso desde el objetivo fuese lograble, fuese realizable. El tallerista podrá medir sus resultados en la medida en que obtenga respuestas desde las preguntas que se hacen, relacionando también si lo que se planteó desde la metodología dio resultado y qué hay que ajustar de la metodología que se propuso. También hay que ver los contenidos utilizados, qué visibles, qué resultados hay visibles allí. Y por eso el tallerista debe preguntar a los participantes del taller qué aprendieron y qué podrían llevar a la práctica, cómo piensan hacerlo y cuáles son las estrategias que van a utilizar entonces. En sí, la lección aprendida es para reconocerse en lo vivido a partir de una reflexión que lleva a tomar decisiones de sentido para transformar. Como no es la primera vez que el tallerista hace este taller, cada vez que lo hace podrá ver experiencias, visibilizar experiencias, positivas o negativas, en relación a lo que ha autoobservado en el sí mismo y a los aprendizajes que son visibles en los profesionales de apoyo de salud y nutrición. Una medida para saber si el tallerista coloca los aprendizajes de otros talleres son los reprocesos. De ahí que sea importante entonces, de que cada vez que se desarrolle una acción, caer en cuenta en qué funcionó bien, qué no funcionó bien, qué es lo que hay que mejorar para no caer en reprocesos. Las lecciones aprendidas tienen tres momentos explícitos en el instrumento como tal. El primer momento corresponde entonces a los antecedentes. Allí está expuesto el antes, el durante y el después de la experiencia. El segundo momento corresponde a los resultados alcanzados expuestos acá en este recuadro. elementos que facilitaron la experiencia y elementos que obstaculizaron la misma. El tercer momento de las lecciones aprendidas corresponde a los riesgos identificados y a las estrategias usadas para hacer frente a esos riesgos que se identificaron en la experiencia. Estuve leyendo varias lecciones aprendidas cuyo tema fue valoraciones nutricionales y entrega de complementos. ¿Qué encontré? En general, las lecciones aprendidas en lo referido a los antecedentes requieren ajustes que hagan visibles de manera destructiva cómo se dio el proceso de valoración nutricional y entrega de complementos, desde un antes, un durante y un después. En lo referido a lecciones aprendidas de valoraciones nutricionales, les cuento que el antes se refiere a en qué consisten las valoraciones nutricionales. ¿Cuál era el objetivo de realizar esa acción antes de hacer la valoración nutricional? El responsable en salud y nutrición. ¿Con qué espera encontrarse? ¿Cómo espera encontrar a los niños y a las niñas nutricionalmente? ¿Qué se espera de los padres? El antes también puede ser la experiencia que vivió en otro taller anterior a este. Pues cambiar las dos formas de pensamiento del antes y el después puede tener algunas variaciones con respecto a lo que se va a hacer en adelante. El durante corresponde al acto del aquí y del ahora, ¿no? Trata de a partir de lo esperado con qué me encuentro en la valoración nutricional. ¿Cómo está el niño nutricionalmente? ¿Cómo se involucran los padres en esta valoración? ¿Cuál es su percepción de las estrategias implementadas en la valoración? ¿Cuáles funcionaron bien? Esto en relación a las estrategias y cuáles no, dado el caso. ¿Cómo se involucró la valoración nutricional en el desarrollo de la aventura lúdica, por ejemplo? Estos y otros aspectos que sucedieron en el durante de ese proceso de valoración nutricional es los que habría que identificar, ¿no? Pasemos entonces ahora al después. El después corresponde a integrar en el proceso de la experiencia positiva o negativa con respecto a la valoración nutricional que le permita entonces al sujeto de la práctica mejorar el proceso. Las lecciones aprendidas, si bien han de estar explícitas en texto escrito deben de estar también internalizadas en la forma como se desarrollan las acciones a partir de una intencionalidad por parte de las personas que vivieron esas experiencias positivas o negativas que en este caso pues se trata de los responsables en salud y nutrición. Queda afinar pues este ejercicio de documentación a partir de lo expuesto desde la conversación que les acabo de exponer con este ejemplo. Por su parte, las lecciones aprendidas de entrega de complementos y que corresponde a una acción que documentaron los coordinadores locales en lo referido a los antecedentes requieren ajustes que hagan visible de manera descriptiva como se dio el proceso de entrega de complementos nutricionales desde un antes, un durante y un después. El antes, en este caso en particular, trata de tener en cuenta lo que se vivió antes para saber qué es lo que se va a poner en práctica en el durante. Se refiere por ejemplo, y miremoslo desde esta pregunta ¿En qué consiste la entrega de complementos? ¿Cuál es el propósito de la entrega de éstos? La cual debe tener, obviamente, una intención clara. Debe dar cuenta de los aprendizajes que se requieren para recoger del momento lo que ha de recogerse. ¿Qué de lo que se recoge amerita, yo creería que todo, el que se haga una comprensión de lo vivido? Y en adelante, entonces, cómo la acción que se desarrolló tiene una afectación en lo que corresponde a la misión de la Corporación Día de la Niñez. Y de los resultados que deben de impactar constructivamente en la misma, en lo correspondiente a la misión. Antes de hacer la entrega de complementos por parte del coordinador local, estamos todavía hablando del antes. ¿Con qué esperaba encontrarse? ¿Cómo espera que se haga entrega de los complementos nutricionales a partir de las estrategias que se tienen establecidas para ello? Y si esta entrega está concadenada, por ejemplo, con la aventura lúdica, ¿cómo espera que los padres se suman al recibir los complementos en cuanto al buen uso de estos con respecto a la preparación, suministro de los alimentos a los niños y a las niñas? Entonces, es importante también allí ser muy descriptivo, ¿no? De acuerdo a la experiencia de vida, de acuerdo al contexto. En este sentido, entonces, voy a pasar a lo que correspondería al durante en lo referido a la entrega de complementos nutricionales. El verse en el aquí y en el ahora, en el presente, es darse cuenta cómo lo está haciendo en el momento presente. Este sería, entonces, el durante. Ya teniendo claro el objetivo, como lo nombramos hace un momento, y compartido de forma explícita, ¿no?, desde la acción, entonces se hace una reconstrucción de las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de este objetivo. Es decir, frente a lo que se planeó, contar lo que realmente sucedió. Se narra a partir de lo que se esperaba. ¿Con qué se encontró durante la entrega de complementos? ¿Qué ha significado esta entrega de complementos nutricionales para los padres, los niños y las niñas? El contar con este complemento nutricional, ¿qué representa para sus vidas? ¿Qué testimonian los padres? Esto narra lo que se expuso en el antes. De las estrategias implementadas en la entrega de complementos, ¿cuáles funcionaron bien y cuáles no dado el caso? ¿Cómo se involucró la entrega de complementos en el desarrollo de la aventura lúdica? Estos y otros aspectos que sucedieron durante este proceso. Ahora pasemos entonces a lo que significa al después de la entrega del complemento. Allí se va entonces de escoger lo que se hizo, o mejor partir de lo que se hizo en el durante, para luego documentarlo y saber que de esto se va a integrar a la experiencia y en la próxima experiencia que se va a tener con respecto a la entrega de complementos. Allí entonces corresponde el integrar el proceso de experiencia positiva o negativa con respecto a la entrega de complementos, que me permita mejorar el proceso. Las lecciones aprendidas, si bien han de estar explícitas en texto escrito, deben estar internalizadas de forma que desarrollan acciones propositivas e intencionadas por parte de las personas que vivieron esas experiencias positivas o negativas. En este segundo momento de la lección aprendida puede estar el factor de éxito de la misma. Es decir, se podría regresar nuevamente a los antecedentes e identificar cuál es la acción o factor de éxito que no necesariamente se planeó, pero sucedió e hizo posible que se alcanzaran los resultados. El éxito de la lección aprendida está en si logramos identificar qué es lo que funcionó en nuestro nodo en la interacción, por ejemplo, con el proveedor de entrega de alimentos. Qué funcionó bien en cuanto al uso que están haciendo adecuado a las familias con respecto al complemento en relación a las orientaciones previas que se les dio en los encuentros de formación de adultos. Cómo los niños y las niñas finalmente se están viendo beneficiados en todo lo que corresponde con su parte nutricional y que por tanto tiene una repercusión en su desarrollo físico y cognitivo. qué de los resultados y de los elementos que facilitaron esta experiencia en lo referido a entrega de complementos, en lo referido a valoraciones nutricionales, se constituyen en una experiencia de éxito en nuestro nodo que podríamos transferírsela a otros nodos de la regional, por ejemplo. cómo allí puede haber una transferencia de conocimiento que haga posible que otros nodos, como lo dije, puedan implementar e internalizar las prácticas en las cuales el nodo que tuvo unos resultados y unos elementos que facilitaran la experiencia pues hacen posible que esos conocimientos puedan ser transferidos a otros y a otros. Pasemos entonces al tercer momento de las lecciones aprendidas. Este consiste en identificar los riesgos de la experiencia, las estrategias usadas para abordar estos riesgos. Estos riesgos en relación a la entrega de complementos o en relación al proceso de valoración nutricional. En esta parte del texto se cuentan cuáles son los riesgos de manera descriptiva, detallada, los factores que pueden obstaculizar la experiencia y el cumplimiento del objetivo en relación a la entrega de complementos o valoración nutricional. Y qué propuestas hacemos frente a esta situación. Un corto ejemplo. En las ludotecas itinerantes, en los lugares donde se almacenan los alimentos, complementos, refrigerios, no se cuenta con estivas. Habría entonces que indagar en la gestión, si se está haciendo de este elemento, qué está funcionando, qué se puede mejorar para lograr entonces tener las estivas que garanticen que los alimentos puedan estar almacenados de manera segura. Una vez identificado ese riesgo, tendríamos entonces que entrar a mirar cuáles son las estrategias para abordar los mismos, qué es lo que hemos de hacer para garantizar de que los alimentos permanezcan almacenados de una manera segura. Para concluir, la lección aprendida da cuenta de la experiencia vivida, mirando lo que funcionó y no funcionó en las acciones que se proponen. En este caso, la entrega de complementos y las valoraciones nutricionales como proceso. La lección aprendida nos invita a analizar si cumplimos el objetivo, teniendo en cuenta que los objetivos pueden ser a corto, mediano o largo plazo, el alcance de los mismos. Pero siempre estos han de apuntar a la misión de la corporación. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos para alguna acción que vamos a emprender en relación a algún proceso? Es la pregunta que habríamos de hacernos antes de documentar una lección aprendida. Y el estar muy conscientes de los aprendizajes que vamos identificando y de las oportunidades de mejora que vamos logrando visualizar en el desarrollo del proceso. Los aprendizajes que se identifican en una lección aprendida se incorporan a los procesos, logrando mejores resultados en las futuras experiencias. Sobre todo si se hace énfasis en cuál de las fases del proceso se incluyó el aprendizaje. ¿Qué sigue? Pues primero pensarse en cómo la lección aprendida aporta a la mejora de su práctica y a lo emergente que puede haber en ella como nuevo conocimiento y forma de saber y saber hacer, que podría ser transferible. A veces la intuición, la escorazonada, la misma experiencia nos permite desarrollar ideas que son viables y aplicables al contexto en el cual trabajamos. Y es esto lo que debemos de identificar en el desarrollo de cualquier acción que emprendamos. Así pues que debemos de ser valientes y experimentar para ver qué pasa. Deseo éxitos en todas las acciones que emprendan, en todos los aprendizajes que identifiquen e incorporen en sus prácticas. Gracias. 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 Gracias.